Hola amigos, bienvenidos a Emprendidos, un nuevo capítulo acá desde el barco Cowork. Estamos con mi amiga Paz Osorio. Ya, público, gracias. Estamos con Paz Osorio de Mata Prat y de Marchantes, conversando una vez más sobre creatividad, pero esta vez vamos a ir a la diferenciación. La semana pasada estuvimos hablando de creatividad y sacamos algunos conceptos básicos de lo que puede ser necesario para los emprendedores, que era generar prototipos, probar los prototipos con más gente, también la colaboratividad para poder generar esta creatividad dentro de los equipos de trabajo. Y ahora viene la gran pregunta, ¿cómo hago para diferenciarme? Don Gerardo nos contaba que la diferenciación está en los detalles, pero quiero que vayamos más al hueso, a hilar más fino y veamos cómo nos diferenciamos. ¿Qué es el concepto de diferenciación finalmente? Para que lo entienda un emprendedor, porque no todos entendemos qué es lo que es la diferenciación. Qué difícil. Te cambio la pregunta. ¿Sí? Claro, la diferenciación es una cosa... No, bueno, la diferenciación en realidad justamente es diferenciarse, es que se note que marca una diferencia frente a dos productos similares. Eso simplemente, para que lo entendamos todo, eso es. En el fondo, la diferenciación opera desde la experiencia. Si no tenemos la experiencia directa con el producto o con el servicio, la diferenciación se va a quedar a un nivel superficial. Por ejemplo, a través de la imagen, del branding, del packaging, en el caso de las cosas que están envueltas, o a través del diseño gráfico de la marca, cómo está. Pero la experiencia es la que hace la diferencia. Y, bueno, los detalles efectivamente sí son, pero esos detalles tienen que ver con la experimentación que hace también el que desarrolla el producto. Ya. O sea, estamos claros, por ejemplo, cuando se hacían estos juegos de vasos de bebidas cola y mucha gente probaba, varias, no solo estas dos típicas que hay, y entonces la gente muchas veces no era capaz de diferenciarlas. De diferenciarlas, ¿no? Porque, y ahí tú te das cuenta de que, en el fondo, la experiencia sumado al marketing, sumado al entorno y sumado casi a tu estado de ánimo, incluso pueden cambiar. Ya, bueno, eso hace que la diferenciación igual sea difícil a veces de lograr. Pero, en el caso, a ver, en el caso del emprendimiento... ¿Puede ser preponderante la diferenciación a la hora de tener éxito y sustentabilidad en un emprendimiento? Sí, porque, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa de publicidad, ya, que desarrolla diseño, pero también genera producción gráfica, o sea, imprime afiches, volantes, telas de PVC, gigantografía. Si tú dices, aquí hay dos empresas, producen lo mismo, tienen incluso equipos de trabajo similares, calidad de determinación y, en el fondo, de producto, de diseño, igual. Pero una trabaja con tintas ecológicas y con material biodegradable. Es una diferenciación, por ejemplo, en este momento es una diferenciación súper potente, pero son iguales, llegan al mismo resultado. Solo que, en el fondo, no sé, el desecho que deja una es diferente al desecho que deja la otra. ¿Y la diferenciación es más cara? Sí, obviamente es más cara. ¿Y cómo hago, como emprendedor, que estoy generando, en este caso sigamos con el ejemplo de la empresa publicitaria, tengo esta conciencia medioambiental, pero estoy cobrando más caro. ¿Cómo hago yo, como emprendedor, para insertarme y generar esta cultura del cliente de pagar un precio justo, que, efectivamente, es más caro que el otro, pero que, a la vez, estoy generando un valor agregado a él y a mí? ¿Cómo lo hago? Bueno, bueno, tiene que ver con sensibilizar al cliente. Obviamente hay un proceso, hay un trabajo que a lo mejor no lo va a hacer el emprendedor, a lo mejor lo va a hacer el encargado de venta, la fuerza de venta, tiene que saber cómo manejar el tema, medirle, no sé, por ejemplo, ya la huella de carbono, decirle y hacerle notar que esto es un hito dentro de la producción de su empresa, que así como tiene la caja de sorepa para juntar el papel, así como, no sé, imprimen por lado y lado los papeles, no sé, acciones en el fondo que significan mejorar el tema medioambiental o el uso de las energías en sus oficinas, esto también hay que visibilizarlo, entonces a lo mejor, por ejemplo, yo estoy inventando en el fondo, debe existir una especie de certificación, un ícono, así como el... Es como lo del censo, el circuito, el centro que lo me da la puerta. Por ejemplo, o sea, esta empresa está... Está certificada. Claro, o por último, una cosa que no requiera todavía algo tan armado, pero que en el fondo está cooperando con el medioambiente porque utiliza publicidad respetuosa con el medioambiente. Por ejemplo, y que eso, oiga, aquí le mando el banner, que usted lo cuelga en su página, entonces cada persona que entra a su página o a su Facebook o a lo que sea, se va a dar cuenta que usted está trabajando con esto. Hay formas, por supuesto, de hacer, de sensibilizar al cliente. Ahora, pasa que a veces los clientes que tienen menos recursos, muchas veces buscan estas instancias, más que las que generan, las que son más baratas, porque saben que todas estas pequeñas acciones, estar en conjunto, van a lograr un impacto mayor. En el cliente futuro. O sea, por ejemplo, uno ve que hay empresas B que son pequeñas empresas, que a lo mejor sus ventas son súper bajas anualmente, pero ellos se dieron la tarea de lograr ser, no sé, empresa B, y eso ya los enmarcan en otra línea. Ahí tenéis otra línea de diferenciación, o sea, no solamente con el producto o servicio, sino que con la organización. Claro, la corporación, exacto. La diferenciación, entonces, también, bueno, tiene algo que ver con el costo, con lo que estoy dispuesto a pagar, pero también tiene que ver con esto que se llaman, de repente, los regalitos, ¿cierto? Más que el gorro, la bolera, el merchandising en sí. La diferenciación va más por el lado, digamos, de contenido, medio filosófico también, medio romántico. Sí, eso, el marketing se llama marketing de contenido. Y tiene que ver con la capacidad que tiene la empresa de poder entregar cosas sin que necesariamente le estén comprando un producto. ¿Ya? ¿No? Que, y que, vuelvo a decir, no es necesario ser una gran empresa, una gran corporación para poder destinar recursos a eso. Por ejemplo, uno, ahora ya están súper comunes, las webinars. ¿Ya? Las webinars, en el fondo, que son los seminars, pero de la web. Los seminars. Los seminars de la web. Los charlars. Claro, charlars. Entonces, los webinars, que es que me da mucha risa esa palabra, pero eso siempre la digo. Pero, justamente, hay empresas que están dentro de su estrategia de venta, de marketing, de difusión, está la de entregar pequeños, no sé, pequeñas charlas gratuitas a la gente y abiertas, donde efectivamente entregan información. No es que, no es que en realidad son puras tonteras. Entran información y la gente las mira y dice, bueno, alguna vez podré comprar el libro, alguna vez podré ir a una charla presencial, pero mientras uso esto y no gasto ni uno. El marketing de contenido, generalmente, bueno, con la web es donde más concreto se siente. Pero todos los productos que en el fondo le suman historia, que le suman beneficios, todo eso que en el fondo agrega valor, además del mismo producto, están en esa línea de diferenciación. Diferenciación también tiene algo que ver con el cómo concretar un negocio, desde la pre-venta, la implementación del servicio o del producto y de la post-venta, ¿o no? En el proceso, claro. Sí, pero incluso hay razones por las cuales, digamos que podíamos partir desde la generación de la idea, ni siquiera después, empezamos por diferenciarnos desde ese minuto. Porque claramente uno siempre dice que va a hacer algo diferente, aunque finalmente termine haciendo algo que es igual a otro, ¿no? Pero uno dice, no, pero lo mío va a ser diferente. Siempre, perdón, siempre dicen, no, es que yo voy a entregar un servicio personalizado. Siempre eso es muy gracioso. Y es verdad, o sea, y es verdad que se entrega, pero eso finalmente, todos quieren eso, todos tratan de que eso sea. O quizás tampoco, se dice mucho, pero tampoco lo saben mostrar como personalizado, desde el punto de vista que estás adaptando tu producto, tu servicio al cliente. Claro, claro. Entonces... Es una palabra que hay que erradicar de los currículum, de las presentaciones, por supuesto. Nos quedó claro eso. No es parte de la diferenciación ya, muchachos. No, porque, claro, es como la calidad de servicio. O sea, a mí me... Yo trabajé en... Tú sabes, trabajé en empresas con fines de lucro, empresas grandes con fines de lucro, y en realidad esto de la calidad de servicio yo lo encontraba tan poco asible, porque había personas que, más allá de poder entregarles un... O sea, recordarles que tenía que saludar al cliente bien, con una sonrisa y preguntarle bien qué es lo que quería y recomendarle acciones, no podía ir más, porque era gente que era muy dura, ¿no? Entonces, como que es complejo, bueno, me fui por la rama. ¿En qué estamos? En qué estamos hablando de diferenciación, el proceso es parte también de la diferenciación. Sí. Claramente. Y ahora, como tenemos la libertad... Yo siento que tenemos la libertad de ser como somos y no de vestirnos con el traje sastre y el terno. Creo que hay mayores posibilidades de generarlo desde ese punto. La diferenciación entonces tiene que ver también con una cuestión de confianza. ¿Cómo tú generas impacto en esa persona que le está contando tu idea y te crees, finalmente? Sí. Confianza en ti, confianza en el producto. Por tanto, es importante lo que hablamos antes la semana pasada de la creatividad, porque si no manejas todas las instancias de tu producto, esa persona que le vas a vender, que en teoría debiera tener toda la libertad para tirarte todos los dardos al producto para poder probar si efectivamente es capaz de lo que tú dices que es capaz, tienes que tenerlo claro. Entonces, en ese sentido, podemos empezar desde un inicio a... O sea, ejercitar la confianza en el producto, en nosotros. Tal vez si nosotros, como emprendedores o como los creadores del producto, no somos los mejores vendedores, no podemos ir. O tenemos que ir como acompañantes. Quizás la diferenciación también está en cómo armar tu equipo de trabajo. Exacto, exacto. Porque está claro, hay gente que no va a servir para vender el producto, que se va a enojar si el otro le dice algo. Y de eso no se trata. No sé, siempre, finalmente, siempre el cliente tiene la razón. Aunque no la tenga, pero la va a tener. Y la idea es que no se queden con... Pero que no se queden con la idea de que... O sea, adaptas. Claro, exacto. Esta es parte de la diferenciación. O sea, la diferenciación finalmente no es tanto... Va por la inversión, la cantidad de plata que invertís para hacer un producto o un servicio, sino que va más bien en cuestiones que son... Y que puedes marcar diferencias pequeñas dentro de un proceso. Finalmente eso. Sí, yo creo que... A ver, la diferenciación cara o la diferenciación que implica recursos es una diferenciación más avanzada. Ya. Obviamente el emprendedor que está iniciándose no puede darse el lujo de invertir para diferenciarse. Tiene que diferenciarse con lo que tiene. Ya. Entonces, por eso digo que... Que en el fondo esto de decir no, es que yo voy a ser diferente no es solo... No hay que decirlo solamente. Hay que demostrarlo. Hay que pasarlo por la prueba de la blancura. ¿Cachai? Porque... Un poco lo que hablábamos la semana pasada de la creatividad. Exacto. Realmente el prototipar y mostrar. Claro. Es que pasa por tantas cosas. O sea, ahora, por eso digo, las piezas gráficas, una tarjeta de presentación. ¿Sigue siendo la tarjeta de presentación una forma de vender? O de... No sé. Para algunos no, para otros sí. ¿Y qué es? Entonces, ¿es un video? Claro, porque ya ni siquiera... La tarjeta de presentación ya ni siquiera funciona como una opción de información porque agarrás el celular y ya notás el número de teléfono y es lo que te interesa. O le sacáis la foto. Claro. Claro. O los que tienen este otro sistema... El código QR. No, el Evernote que tú guardas ahí las tarjetas digitalmente y te las seleccionas. Ya eso existe. Pero hay gente que sí le gusta la tarjeta de presentación y sí es verdad que en algunos momentos funciona. Pero, ¿qué otras cosas funcionan? Los videos, porque con eso tú estás presentando tú y tu producto de manera más vívida. Sí, ahora estamos hablando en este formato y es mucho más real la experiencia. Que tú vayas vestido de tu empresa implica algún beneficio. Claro, ¿te va a cambiar o no? Claro. Hay alguien que le va a decir o no, si igual, mira, bien cuidados porque vinieron bien brandeados y todo. Y otros le van a decir oye, pero ¿para qué? Ridículo. Sí, claro, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Entonces, la verdad es que, claro, hay, o sea, ahí hay que también revisar cuál es el, de nuevo, el cliente objetivo, en este caso, a dónde vamos a vender, a quién vamos a impactar con eso, qué nivel de diferenciación vamos a tomar o qué riesgos de diferenciación vamos a tomar. Vale. Si se dan cuenta, la diferenciación finalmente tiene muchas aristas, no las vamos a alcanzar a descubrir todas en este capítulo, pero sí las podemos descubrir si ustedes hacen preguntas abajito aquí en los comentarios, que están pasando hacia abajo, miren para abajo, están los comentarios, anoten las preguntas, la Paz las puede responder, nosotros igual las podemos responder y la idea es que podamos ir profundizando un poco más en este tema. Gracias Paz por haber conversado con nosotros una vez más y nos vemos en el próximo capítulo de Emprendeos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!